Buenas tardes. Adorar al Señor de Esquipulas, cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda el alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos Señor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Toma en cuenta que traigo de lejos mis plegarias con todo fervor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Desde Honduras y de Nicaragua, tiene gente cruzando caminos. Son muchísimo los peregrinos, que visitan el templo sagrado. Mexicanos que vienen cantando, como llegan los salvadoreños. Y al repique de alegres campanas, todo el mundo comienza a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Milagroso Señor de Esquipulas, toda el alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, no abandones mis hijos Señor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Toma en cuenta que traigo de lejos mis plegarias con todo fervor. Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera regad bendición. Milagroso Señor de Esquipulas, por do śmieras. ¡Gracias por ver el video! 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 Ok, agradecemos a la familia Hernández por su colaboración nos dirigimos a la esquina del mercado con la familia Rodríguez también nos solicitan una melodía ¡Suscríbete! 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 Ok, agradecemos a la familia de Rodríguez por la colaboración. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí. 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 Ok, vamos a complacer acá de este lado a la familia Arana López con dos melodías. Gracias. 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 Continuamos, jóvenes. Gracias. 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 Marroquín. Marroquín por su colaboración. Continuamos. Al veinticuatro ochenta. con la familia calderón. la familia calderón. la mera escurita. Ahí está muy bien, gracias. Entonces, cabal aquí en la casita de la esquina, 2480, familia Calderón, nos solicitan en la pieza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.